Voy a compartir contigo tres truquitos para que cosas las telas elásticas sin ningún problema Primer truquito y uno de los más importantes Utiliza agujas para telas elásticas y que sean de calidad Utiliza hilo de nylon o de poliéster Porque si utilizas hilo de algodón al ceder la tela elástica puede romperse Y por último utiliza las puntadas elásticas que tenga tu máquina de coser